pero que mi gente estamos aquí en un nuevo vídeo miren en el mini vamos el mini de una vez en damola ya con él y de una vez que la vamos a dar ustedes saben porque en verdad en verdad no tenemos suerte el tubo no la rompe y leen a me gusta no lo olviden vamos a ver qué es lo que como se ve la planta bueno gente ya panamos la planta gente ya hay dos de una vez gente hay dos plantitas gente miren qué chiquita se ven alante de esta vaina y mi madre a por no la tiene agarrar por la cola gente vamos a ver vamos a ver gente vamos a ver gente me puse por aquí porque el sol de aquel lado me molesta demasiado como ver qué fue lo que pasamos gente miren gente por el hilo de quemando la que quieren gente ya comenzando ya no quieren quemar la planta miren cómo están enredadas miren cómo están enredadas como lajeando de la bajamos lajeando pero saben bonita gente esa dos vamos a ver qué fue lo que bajamos baja en la baja en la pago aquí a la ya bajamos dos entre la primera dos del día ya ustedes saben hay como una flor gente y como uno brasileño así mismo gente tan bonita pero miren otra más para adelante allá le tenemos que dar toda la que podamos gente el mini enséñale el mini gordo para que ellos vean que el mini está haciendo su lío la volamos de nuevo y le damos una cuenta más con ella no no la quiere volar ya el gordo ya no quiere volar a la gente ustedes saben por qué verdad está muy bonita y esa chiquita va y no la queman mejor ya no llevamos a dos vamos a algo con esas dos vengan me gusta no lo olviden ayuden al gordo con la con la plantilla es un abanico estrella gente un mini abanico estrella miren las otras dos bájenla para ver que es una flor gente miren como la otra que lo que es uno brasileño gente bien bonita que está bájala 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 vamos a ver gente que fue lo que bajamos vamos a ver como aquí aquí fue lo que bajamos para que ustedes vean gente que fue una flor una flor o no es un diamante gente yo estaba confundido miren es un diamante ahí si un diamante rojo con negro y esta esta si uno brasileño gente miren la bien dejen no saber por la lado por la lado por la parte más bonita por la lado por la lado por la más bonita gente no sabe cuál está más bonita de lado de lado que no llevamos gente con la grande miren la aire no saben los comentarios suscríbanse no lo olviden miren la clave la clave la clave en esas dos plantas ya van dos con la grandota si tan bonita es que cualquiera quiere tumbar a la grande gente se debieron le cayen entre los dos con la grande el gol de ella no quiere volar a la gente vio que hay demasiada chichigua y si se nos agarran toda gente en el hilo nosotros la podemos perder no queremos ni ponerla en el tubo no queremos ni que se rompa como donde la podemos clavar gente para tenerla fría ustedes saben que no se rompa no le pase nada me gusta no lo olviden es el que la rompe siempre por eso que ya no la queremos poner ahí mi madre gente está mandando un abanico y miren qué bonito se ve ese abanico gente el johanser se quedó volanteando la otra gente a ver si la agarramos hay entre los dos le van a dar a ver que lo que hay no le empaquetaron y es por la cola que no la quieren bajar a bonito lo que hay mucho diseño hay de paqueto johanser de paqueto johanser vamos allá vamos a ver qué fue lo que bajamos gente ahí está al lado que bajamos gente miren el abaniquito gente que bajamos está lindo ese abanico loco cuatro colores que tiene gente no son tres no son cuatro el suelo no la ponga así porque tú no puede con ella tú la va a romper en el suelo así por la así para que la brisa no le pueda dar eso lo que tú tenías que hacer hace rato porque en verdad en verdad que la planta manito de la planta gente no verdad no podemos dejar que se rompa tampoco y que cuidar la heavy campana la planta gente no gusto en campana la planta gente se metió para el sol gente ahí viene y viene y viene gente tratan mandando no hay que lo que con esa estrellita está bonita se estrella gordo por pili chichua bonita que hay hoy pili chichua bonita que hay hoy hay gente ya la traímos traímos a planta gente vamos a ver qué es lo que con esa estrellita gente que se ve bien bonita mirenla hay gente enseña 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 esa planta yo la estaba viendo linda tan linda chichua hoy gente de la me gusta no lo olviden miren 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 esa planta y ayuden al gordo es una flor que tiene en el medio es una flor gente tan creativo para este lado la linda de la me gusta no lo olviden gente comenten lo que hay otra y mismo gordo pero una negra gente ahí te apure va a seguir fronteando que estamos tumbados de ahí vamos a estar creando la gente ustedes saben que es enredada para poder encampanar de una vez denle a me gusta gente no lo olviden comenten los vídeos como es la geo vamos como es la geo si di que se le partió un pendón gente de nuevo a la chichigua oigan a la grande esa fue la que bajamos ahora los brasiles gente mírenlo ahí no bulto clava clava mira que se rompió en una cuanta gente por una valor tiene la grande aquí se partió también por una un pedacito y la volamos y la llamamos de todo con ella nada de valor nada valor está bien ahí la vamos a arreglar para volarla tenés a me gusta gente no lo olviden una cuanta ya que bajamos el día de hoy el gordo de la encampanó el gordo de la encampanó la planta el gordo de la encampanó los brasiles mira gordo es que está alta esa en verdad está bobo de agarrar aquel hilo que están necesitando el hilo gente ya entiendo ya entiendo cuidado lo que te ponen la guía en ese momento ya eso es ya él se lo puso cómodo ayúdenlo ayúdenlo clavele esa denle a me gusta gente no lo olviden comenten los vídeos suscríbanse vamos en el lajeo hoy ah porque quieren lajea gente de verdad la están mandando oh vamos a dejarle entonces si es lo que ellos quieren como las reales ahí viene el gordo ay ay cayó ay se sembró no no gente no no cayó no ay no le empaquetaron se soltaron se soltaron ahora hay mucha gente en alta en alta y donde que van vamos a ver que lo que gente me gusta no lo olviden estamos lajeando se están alta gente está para el sol la otra mirenla ahí mirenla ahí como ves que lo que vamos a ver que lo que con eso cuando que el pan cuando que van ahí deja que tener freden ahí gordo ahí ya se soltó se soltaron gente ahora hay mucha gente miren 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 gente miren está lajeando para que el lado ven miren ahí también hay madre lajeando y miren la negra que alta ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene cuidado está alta esa vaina loco ahí viene ahí viene ahí viene gente ahí viene quieren la guía están puestos gente si se descuidan un chingente la perdieron ah pero miren el hilo gente miren el hilo y es quemado la que quiere está alto en verdad en verdad esa gente saben las ya porque tenemos rato queriendo tumbar y no hemos podido gordo uy miren un gante tú viste le echaron le echaron para que se suelte cuando tú le vas a enredar no quieren saber de qué se entiende gente nada nada valor vamos a ver cómo la tumbamos vamos a ver si podemos porque en verdad está dura la vuelta está dura ay ya la empaquetamos gente ahora sí ahora sí gente de nosotros ahí la trajimos gente vamos a ver qué fue lo que bajamos una negrecita gente bajamos a planta gente bajamos a planta vamos a ver qué fue lo que bajamos qué fue lo que mangamos qué fue lo que mangamos bueno gente aquí tenemos la grande ahí le pusimos un par de varillas para que no se mueva ustedes saben aquí tenemos la que no hemos llevado gente en el día de hoy y volamos una negra cuántas no hemos llevado gordo ya ahí hay gente miren aquello gente eso no me están mandando ya se lo hemos llevado una cuánta si la siguen mandando la vamos a dar cuántas chihuahuas no hemos llevado ya una vamos a cuántas hay ya gente y cinco con las que tú tienes en el aire cuatro cuatro mira no pero ahí hay cuatro no más hay cuatro cuatro aquí hay cinco ahí hay cinco es que hay algunos que están chiquitos están escondidas miren gente miren gente miren ahí veis ahí hay cinco nos hemos llevado seis plantitas allá gente y la grande la tenemos aquí la van y potrella ustedes saben aquí porque como que se se quebró un poquito coronar y la vamos a arreglar la suerte la volamos gente la nítida la arreglamos cualquier vainita denle a me gusta no lo olviden comenten los videos suscríbanse gente la plantita y la planta cuál es la que tenemos en el aire vamos a ver la que tenemos en el aire la negra miren la que tenemos en el aire gente miren la que tenemos en el aire es una negra gente la negra que no la negra que no llevamos la tenemos en el aire el sol no me deja ver gente miren allí miren allí allí están lajeando allí están lajeando están bien gordos allí están lajeando también pero nada valor no lajea ahora gente ustedes saben suscríbanse no lo olviden la plantita vamos a ver que es lo que es gorda vamos a ver que es lo que es con eso vamos a ver que es lo que es con eso gente y que es lo que es que diseño que tiene eso se ve raro ese diseño oh la estamos andando con la negra gente que va a jajo vamos a ver que es lo que aquí se van para el sol loco es para el sol que quieren lajear pero la están jalando durísimo bueno gente que la jalen ahora si quieren jalar que la jalen ahora ah no ya ya se la perdieron sino nosotros que fue lo que bajamos vamos aquí vamos aquí a trila para acá para ver que fue lo que bajamos eso fue lo que es tumbarte gordo vamos a ver entre la número 7 que bajamos vamos a ver que fue lo que bajamos diseñame enséñame ah pues una carita que tiene eso yo creo que sí creo que gente lo que saben de diseño déjenme saber en los comentarios que diseño es vamos a desenredar ayuda el gordo a desenredar ahí tranquilo vamos a desenredar esa planta vamos a ver como quedan esas plantitas enredaditas gente miren miren para acá miren para acá miren las otras donde las tenemos ahí tenemos ahí gente ustedes saben la grande la tenemos allí el gordo se está dando esa gente está bien enredada ahora aquí tenemos un bobo también que da gente suelta 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 ya el gordo la desenredó clávala clávala miquito clávala no se vuele oye miquito clávala la plantita que ha bajado gente una brisa tan fuerte que la está rompiendo gente en toda ah valor clávala miquito voy a darle la cola tú sabes para que no se vuele mira se se cerró oye mira ahora gente miren di que se cerró gente no importa clávala 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 número 7 está bonita está bonita gente ah por el color encampano ya vamos a ver que lo que hay vamos a ver que lo que con la plantita le estamos dando con la lisa gente con la negra que se va para el sol para ahí como a esto vamos a esto gente ahí mi madre gente bajaron doble lajeando para acá vamos a ver cómo lo hacemos la de nosotros ahí mi madre gente las tres son negras gente la empaquetamos gente se lajearon gente se lajearon ahí sí se lajean aquellas dos gente ahí sí la traemos agarramos por el lilo buena aquí se laje nosotros ok miren el lilo gente yo estoy confundidísimo gente miren el lilo donde está allá atrás revienta se lo coloque revienta la lilo traes que se lajean yo pensé que esa era la de nosotros pero no no es esa gente la de nosotros mirenla ahí enredada vamos a ver que lo que es gente bajamos dos de una vez que se empaquetan ahí yo pensé que eran de que otra gente porque son negras las tres me confundí y miren el lilo miren el lilo por el lilo me di cuenta gente que era la de nosotros porque le vi el lilo mirenla ahí otra negra gente que bajamos dos negras gente ustedes ven lo que es dos negras mirenla ahí hay tres negras ahí hay mi madre gente denle a me gusta no lo olviden comenten los videos suscríbanse la plantita que te ayuden a desenredar esa el bol lo que huele esa y ya esa tome reno ayuden 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 a desenredar esa ahí el bol lo que está encampanando la planta gente vamos a ver que es lo que encampanando la plantita esa fue una de las que nos llevamos gente la cambió el gordo de nuevo la que le enredó con esa miren esa era la que estábamos volando se enreda ahí y yo confundido pensando que eran los otros que se estaban lajeando y cuando miro el lilo gordo era tú yo no sabía que era tú el que era tres son negra estaban confundidas confundidas y confundidas loco van a encampanar otra negra gente entonces se cayó gente cayó ahí viene ahí viene la planta andobrega bolaza negra con la balón se mojó se mojó se dio un baño parecía que se mojó en el plato gente parecía que necesitaba un baño para volar el y algo no la baño la planta hace gente gordo se mojó se mojó la franilla la cola vamos a encampanar ahora gente ustedes saben ya van como diez gente que nos hemos llevado un el día de hoy ya o gusto miren la grande aquí está grande una carita que tenía esa yo sabía que me guste si no comenten los videos frío frío o no 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 luna gente vamos a tumbar eso de una vez la planta mandando gente que lo que dice y la de nosotros que lo que quiere como baja cayó pues ah no está ahí está ahí la planta ahí está ahí bueno gente quiere como cae la plantita de nosotros gente mirenla 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 como cae bueno gente se la perdieron onda eso de gordos vamos ya gordos eso de nosotros ahí cuidado ahí se pueden quedar ay mi madre gente se quedan en el tinaco se quedan en el tinaco gente vamos a ver que lo que gente otra más que bajamos negra gente una media luna gente que diga no es negra es una media luna se quedan en el tinaco ay bobo o sea no vienen de ahí ya vamos a ver denle a me gusta gente no lo olviden comenten los videos o sea la van a tener que buscar ahorita gente esas dos ahí si que le va más relilo más relilo una varilla ahorita la buscan se quedó la 12 gente arriba de la casa la 11 o la 12 creo que gente no me he llevado tanta que yo no sé ya se quedó ahí gente agarra denle a me gusta no lo olviden comenten los videos ahorita la buscamos esas dos una media luna gente nada están como juntas ahí gente son como compañeros esas dos tan cerca a nosotros por ahí está bien lejos gente está lejos esa denle a me gusta no lo olviden comenten los videos suscríbanse el gordo está buscando una a ver cuál es que va a volar por una negra gordo exacto una negrecita denle a me gusta gente no lo olviden comenten los videos vamos a campanar una negra de todas las que nos hemos llevado y ahí está bonita esa son como una flora aquella que está allá gente una flora así mismo está lejos está lejos de nosotros por lo lejos está lejos de nosotros está lejos está lejos de nosotros una plantita me ha llevado una cuanta gente me dicen que por 12 que vamos gente pero miren porque la clavan ahí gente esa fue una otra negra hemos bajado mucha negra hoy hubo una negra de la que nos llevamos que está ahí agarrada ahorita la voy a buscar con una media luna gente van como 5 negras gente 6 negras que hemos bajado ya con una valor denle a me gusta no lo olviden den los videos suscríbanse el gordo va en campana de esta gente vamos a la ría de una vez con cualquiera en campana de la plantita esa si se fue rápida esa negra voló más que la otra se va de una esa tan íntida esa negrita no 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 la casa no dejen que se quede agarren esa saquenla de ahí saquenla de ahí que no se quede en la casa eso es gordo que no se quede ahorita la van a buscar a la sotera que no se quede esa otra media luna más gente otra media luna más gente vamos a ver qué fue lo que bajamos gente otra más gente esa fue rápida esa una media luna le puse en chingol la gente de una vez tiró de una vez tiró gente comenten los videos suscríbanse vamos a dar gol lo clava clava la planta clava la planta ahí eso es la gran la gran la cuarta gente sabe que lo que la planta la planta clava 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 la planta está en el aire todavía la negrecita gente la plantica a nítida y de esa negra gordo está ready para jiar ah que se nos quedó un hilo blanco gente fue en el de nosotros en el naranja pero no a valor miren a me gusta comenten los videos suscríbanse está bien esperado pero sube alta la negra estamos limpiando el cielo gente ya ustedes saben en el lajeo con quien sea le estamos dando a todo el mundo hoy la negrecita miren la pamparita gente en el aire en el campanaje ven a ver que lo que vamos a ver que lo que como a que nos manden ah pero eso es gente siguen volando gente eso es la siguen volando de pie atrás buena que sigan volándola siguen volando gente eso es que nos la sigan mandando la planta está más de aquí gente miren miren el cono miren la planta miren el lío miren la aquí miren la aquí el sol no me deja ver gente para ahí miren la aquí miren la aquí la planta aquí agarrada gente está más raro gordo toma gordo toma la planta gordo está subiendo viene que nos están mandando una y atrás vamos a esperar que la manden para tumbársela de una sigan fronteando la vamos a pie a todas a hoy denle a me gusta gente no lo olviden comenten los videos suscríbanse va devuelve toda plantica está lleno el clavo gente no caben afuera del clavo tienen que estar miren y las otras dos que se quedaron allá me enseñas me enseñas para que ustedes les lleguen miren las otras allí donde están ahorita la vamos a buscar mirenla esa fue la que bajamos gente la media luna está agarrada con la otra de nosotros con la negra las dos son de nosotros ahorita cuando la bajemos a buscar ustedes saben la vamos a regalar a los menores que nos ayudan la negra está por allá porque el clavo está lleno la fule gente pero mira él la está cuidando gente ángel la cuida la está cuidando ángel no está cogiendo sombra con ella ya no me gusta gente no me olviden el clavo está lleno hay pilas lo he bajado como 14 ya gente en el día de hoy todo bulto y la parita está ahí gente miren la parita vamos a ver esto gordo vamos a ver qué es lo que es con esto que nos están mandando cuidado ángel vamos a ver esto gordo vamos a ver qué es lo que con eso gente esta tiene como diseño si no me equivoco esta no se fue lejos de nosotros esta como lejos de nosotros verdad a mira la isla están mandando están echando eso la manden entonces si quieren la guiada verdad como para las 15 gente sembró la planta vamos a ver si podemos darle a esta cayó gente no la veo la de nosotros ahora sí gente vamos al game bueno yo creo que se la vamos a petar a gente ya la petamos ya la petamos gente ya la petamos buena no la queme gordón no la queme no la queme ya eso está aquí no la queme no la queme no la de banda vamos a ver que fue lo que bajamos se quedó en el aire la plantica la número 15 vamos a ver la número 15 vamos a ver qué es la número 15 un corazón parece un corazón déjame verla que está enredada todavía con la del gordo gente están desenredando ahí le partí en el hilo vamos a ver vamos a ver qué es lo que es un corazón vamos a verla la viste bien uno no tiene muchísimos corazones gente esa miren una de corazones la número 15 gente que bajamos el día de hoy clávala clávala vamos a ver que es lo que es gente con la plantica en la G ustedes saben para el sol es que a ella le gusta hice para el sol que a ella le gusta hice alta la plantica la heavy ahí venga me gusta gente no lo olviden comenten los videos vamos a esto vamos a esto gente se nos enganchó una gente ahí vamos a ver que es lo que es eso gente ahí mi madre se nos enganchó una pero que es rara esa chichigua gente que fue lo que se nos enganchó como una estrella vamos a baquearla vamos a ver que es lo que oh que es lo que es eso gente se nos enganchó esa planta ahí vamos a ver que es que me gusta no lo olviden comenten los videos gente suscríbanse vamos a bajar la 16 a ver que es lo que es bajala bajala vamos a ver que es lo que es un maco que es lo que es como así un maco en verdad tráiganla para acá para baquearla vamos a baquearla eso gente vamos a ver que es lo que es en verdad mira un bélico real no es un bélico verdadero vamos a clavar esa planta vamos a clavar ese bélico por un disparate un bélico bélico mirenlo bien mirenla bien mirenla bien parece que tiene un diseño un bélico un bélico una estrella una estrella gente bruna valor la heavy la bajamos la bajamos venga me gusta gente no lo olviden otra mapa el clavo la planta en el aire un burdo miren esa planta miren esa planta gente que trajeron esa la trajeron para acá para volar aquí gente a enseñar a la gorda para que ellos vean que diseño que tiene esta heavy esta bonita un cero gente miren con un cero en el medio esta eso esta heavy esta del kilo diseñito bacano tiene gente este se ve que vuela de una gorlo se ve que vuela de una la grande se partió no las llamo ni todo con ella ya se partió fue como con la varilla si mira como ahí se partió está bien hecha esa es un abanico estrella ese fue el patrón que lo hizo un abanico estrella lo que pasa es que tu sabes que le hicimos un mini un mini el matrón te palajía con ella y se dio la vuelta pero se rompió pero la podemos arreglar ahí en verdad mañana vamos a hacer una grande otra vez otra grande más bonita así mismo me gusta gente no lo olviden comenten los videos suscríbanse la planta hace gente todavía preparando aquella llamaico tiene la planta en la mano la negra siempre está lindo gordo se ve del kilo está bonita esa plantica gente de aquí campanada de uro campanada de uro